Esta es la historia de como oí hablar por primera vez del reinado del terror de los osaje. También es la historia de un hombre llamado Darrell, cuyo nieto Frank me contó la historia. Y comienza con lo que Frank llamó una tormenta fantasma. Estoy trabajando en Oklahoma durante un mes. El jefe, inesperadamente, da a todo el mundo el día libre siguiente. Con paga, agradable. Estoy en mi motel esa noche. Sentado en la puerta, en una sillita plegable, mirando el campo que hay frente a mi habitación. Es tarde. Todo el mundo duerme. No recuerdo en qué estaba pensando, pero en algún momento oigo que se acerca una tormenta. Me encantan las tormentas, así que me siento a esperarla. La oigo rodar por el campo hacia mí. Llega hasta la puerta de mi casa, donde estoy sentado. No llueve ni una gota. De hecho, el cielo está perfectamente despejado y puedo ver las estrellas. No hay ni una nube a la vista. Pero puedo oír literalmente lo que suena como una fuerte lluvia a mi alrededor. Siento como si algo me rozara la cara mientras la tormenta pasa por encima del motel. Entonces todo vuelve a la calma. No estaba asustado, solo confundido. Al final llegué a la conclusión de que probablemente se trataba de algún fenómeno natural, quizá eléctrico, porque lo sentí alrededor de la cara y el pelo. Próxima mañana. Es mi día libre, así que me levanto tarde. Decido ir a comer algo a una cafetería que hay en la carretera. Me pierdo la hora punta del desayuno, así que es un pueblo fantasma. Solo yo y un viejo tomando café en el mostrador. Entabla conversación conmigo. Chorradas básicas. Menciono el extraño suceso de la noche anterior, ten en cuenta que sigo buscando una explicación normal. Le pregunto al tipo si sabe lo que puede haber sido. Parece interesado. Me pregunta que he oído. Le describo el sonido. Le comento que al principio pensé que era una tormenta, pero no llovía. El viejo me mira ahora con mucha atención. Me pregunta si he sentido algo. Sí, sentí algo en la cara y en el pelo, como si caminara entre telarañas. En resumen menciona que hay historias de una tormenta fantasma que pasa por la zona. La gente lo describe como un intenso silbido que suena igual que una fuerte lluvia. Casi exactamente lo que oí. Dice que en las historias, la tormenta pasa por encima de la persona y eso es todo. Hablando de una puta leyenda coja. Estoy en Snoresville. Pero el tipo parece interesado en que aparentemente lo presencié. Dice que la mayoría de las historias son de hace mucho tiempo, ninguna realmente actual. También menciona que la tormenta fantasma a veces se asocia con la muerte. Como un avance supongo. Para ustedes, malditos despistados, la gente dice escuchar el chillido de un avance. Luego alguien muere. Le mencionó esto al viejo. Sugiero que tal vez la tormenta fantasma es algún tipo de fenómeno eléctrico. Quizás los europeos lo experimentaron cuando vinieron. Asociaron el fuerte ruido con la vance de casa. Y boom, tienes la leyenda local que él describe. Me doy una palmadita en la espalda por resolver el misterio. Pero el tipo dice que no. Según él, la leyenda se remonta a un encuentro entre los Osaje y los Cherokee. Me dice que en realidad forma parte de la nación Osaje. Su abuelo le contó la leyenda cuando era niño. Nos la contaba todos los años, dice, y luego nos contaba sus propias experiencias. Bueno, no más Snoresville. Me encanta la historia nativa y sobre todo la tradición nativa. Le pregunto si le importaría contarme las historias de su abuelo. Al principio se muestra reacio. Es muy larga, me dice, tiene muchas cosas. Le digo que es mi día libre y que solo tengo tiempo. Tengo que insistirle un poco, pero finalmente acepta. Así que se acerca acojeando a mi cabina, se presenta como Frank y se sienta frente a mí. Entonces empieza a contarme una puta historia loca. Tiene mucha historia, un poco de folclore y un pequeño asesinato misterioso. Y va un poco más o menos así. Cue. Tambores nativos americanos. Los Osaje fueron una vez considerados como una de las tribus nativas americanas más feroces. Con más de sexto, eran mucho más altos que la mayoría de los europeos. Y les encantaban las incursiones. Al principio de la historia americana, los cazadores de pieles que se acercaban a los territorios Osaje eran constantemente atacados y asesinados. Estados Unidos decide que es hora de dejar de jugar. Así que arman a los enemigos de los Osaje y los animan a combatir entre ellos. Siguen una serie de escaramuzas intertribales. Finalmente las incursiones son sofocadas y los Osajes son pacificados. Finalmente firman una serie de tratados con los Estados Unidos. Y eso, mis amigos, es el comienzo de tiempos oscuros para el pueblo Osaje. Poco después de firmar sus tierras tradicionales, la viruela arrasa a la tribu. Justo en ese momento, los Estados Unidos les dice, ustedes tienen que largarse, necesitamos más espacio para los colonos blancos. La mayoría de los Osaje yacen muertos o moribundos. El resto son trasladados a la fuerza hacia el oeste, al territorio Cherokee, donde los supervivientes acampan a la intemperie. La tierra no es muy buena para la agricultura. Los Osaje empiezan a pasar hambre. Entonces estalla la guerra civil americana. Al mismo tiempo, los Cherokee y los Crex se disputan el control de la política tribal nativa. Luchan en sangrientas batallas unos contra otros. Los Osaje están justo en medio de todo esto, rodeados de guerra y muriéndose de hambre. Para colmo de males, Estados Unidos nunca les pagó lo que les debía por sus tierras tradicionales. Esta tribu, antaño orgullosa de fieros guerreros, ni siquiera tiene un lugar que puedan llamar suyo. Cuando terminaron las guerras, los Osaje enviaron una delegación a Huasingón, DC. Defienden su caso. Suplican a los Estados Unidos que honren su deuda y paguen a los Osaje lo que se les debe por renunciar a su hogar ancestral. El Congreso debate el asunto, y decide que los Osaje tienen razón. Se aprueba una resolución. Estados Unidos cumple su deuda y paga íntegramente a los Osaje. La tribu se salva, pero siguen necesitando un hogar. Los Osaje deciden que usarán parte del dinero recibido para comprar la parte de la reserva Cherokee que han estado ocupando todo este tiempo. Pero los Cherokee dudan en vender. Le cuentan a los Osaje una historia realmente extraña. La tierra que intentan comprar es el hogar de un espíritu misterioso. Los Cherokee lo encontraron durante el famoso camino de las lágrimas. Un día lo oyeron pasar por encima de ellos, como un trueno. Parecía estar siguiéndolos. Su presencia era como el rugido de un río, y asustó a la gente. Pero su curandero les aseguró. Es solo un viejo espíritu, dijo, no le gusta que le molesten. Le preguntaron qué clase de espíritu era. Protege la tierra, y es la tierra, dijo. Les dijo a todos que siguieran marchando, y que se apartaran de su camino y les dejaría en paz. El curandero era viejo, y murió no mucho después de eso. Pero el Cherokee hizo lo que dijo. Se mantuvieron alejados del lugar donde el espíritu se escuchaba con más frecuencia. Con el tiempo, simplemente dejaron de hablar de ello por completo. Los ancianos rompieron este tabú para advertir a los Osaje. La tierra que intentaban comprarla, ahí es donde vivía el espíritu. Obviamente los Osaje están un poco asustados por esto. Pero tampoco están disuadidos. Han estado viviendo en esa tierra desde hace bastante tiempo, y nunca se han encontrado con el espíritu del que hablan los Cherokee. Además, necesitan un hogar, y no saben qué más hacer. Insisten en comprar la tierra, y los Cherokee finalmente venden. Nace la reserva Osaje. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Sí, no exactamente. Los colonos continuaron empujando más hacia el oeste. Los Osaje estaban preocupados de que finalmente serían expulsados de sus tierras de nuevo. Los ancianos se reunieron para decidir qué hacer. Es durante esta reunión, según la leyenda, que un espíritu se les apareció. Fue tal como lo describieron los Cherokee. La presencia del espíritu era como el rugido de un río. El espíritu le dijo a los Osaje que aún les esperaban días oscuros. Que su hogar sería ocupado por extranjeros. Que la tierra sería destrozada y devastada. Les dijo que había vigilado este lugar durante mucho tiempo, protegiéndolo. Pero su tiempo estaba llegando a su fin. Les dijo a los ancianos que ahora tendrían que vigilar la tierra ellos mismos. Y a cambio de asumir esta carga, el espíritu les revelaría algo que permitiría a los Osaje mantener el control sobre su hogar. Así que los ancianos escucharon mientras el espíritu lo explicaba todo. Cuando terminó, el espíritu les dijo que siempre estaría ahí en la tierra, y que los Osaje necesitaban recordarlo. Entonces se fue. El sonido del río rugiente se fue con él. Los líderes Osaje estaban asombrados. Una vez más, enviaron una delegación a Washington, D.C. Esta vez no fueron a rogar y suplicar. Fueron a negociar. Siguiendo el consejo del espíritu, sacrificaron su tierra. La abrieron al uso de forasteros con la condición de que los Osaje conservaran los derechos sobre el subsuelo de su reserva. El gobierno federal aceptó y aprobó una resolución que sellaba el acuerdo. Las condiciones establecidas por los Osaje significaban que cualquier mineral que se descubriera en sus tierras, estaño, oro, lo que fuera, pertenecía al pueblo Osaje. Y resultó que su reserva estaba asentada sobre una mina de oro. No oro literal. Oro negro. Uno de los mayores yacimientos de petróleo de todo Estados Unidos. La nación Osaje era rica. Las riquezas se dividían equitativamente entre los miembros de la tribu. Cada hombre y mujer Osaje recibió una parte igual del petróleo. Esta parte se llamaba derecho de propiedad. A la muerte, el derecho de cabeza de uno iría al pariente más cercano. Todo cambió para los Osaje de la noche a la mañana. Coches de lujo y choferes, ropa fina, de todo. Y ahí es donde entra Darrell. Frank me dice. Ese estilo de vida atraía gente muy mala. Mi abuelo me lo contó todo. Darrell, el abuelo de Frank, vivía al lado de una mujer llamada Ana. Era una señora amable, habladora, simpática más no poder. También era la mejor amiga de Darrell. Darrell. Normalmente, estaba en el patio cuidando su jardín. Pero un día Darrell no la vio en todo el día. Al principio no le parece extraño. Sabe que Ana fue a casa de su hermana la noche anterior. Normalmente vuelve esa misma noche, pero quizás se quedó. Pero pasan un par de días y Ana sigue sin volver. Darrell está preocupado. Decide visitar a la hermana de Ana para asegurarse de que todo va bien. Estuvo aquí la otra noche, le dice la hermana de Ana a Darrell, pero se fue. Pensé que se había ido a casa. Ahora Darrell está realmente preocupado. Sospecha lo peor. Se dirige a la oficina del sheriff y denuncia la desaparición de Ana. Unos días después, Ana es encontrada, o mejor dicho, su cuerpo, en un barranco, con un disparo en la nuca. Darrell y la hermana de Ana fueron juntos a identificar el cuerpo. Es duro para ambos. Durante días, Darrell no puede quitarse la imagen de la cabeza. El rostro sin vida de Ana. Parecía estar en paz. Piensa en los últimos momentos de Ana, imaginando lo que debió ser para ella. Llora. Y eso es solo el principio. Cuando el cuerpo de Ana es encontrado, su cabeza se dirige a su madre. Pero dos meses después, su madre aparece muerta también. Aún más extraño, la oficina del sheriff ha dictaminado que la muerte de Ana fue accidental. Accidental, una mierda, piensa Darrell. Tenía un agujero de bala en la cabeza. Darrell sabe que hubo juego sucio, pero puede probarlo. ¿Y quién querría matar a Ana y a su madre? De repente se da cuenta. Tal vez Ana fue asesinada por su derecho de cabeza. Los derechos de cabeza van al pariente más cercano. Tal vez alguien de su familia está tratando de sacar provecho del dinero del petróleo. Pero esta teoría no parece funcionar. En primer lugar, el primo de Ana termina muerto, así que eso significa que no hay derecho de cabeza para él. Luego, la hermana de Ana muere. Su casa explota en un extraño accidente y muere instantáneamente. Su marido sucumbe a sus heridas días después. No hay derechos para ninguno de ellos. Más tarde, Darrell se entera de que el extraño accidente no fue tal. La policía descubrió que habían colocado una bomba debajo de la casa. Las pruebas se acumulan para Darrell. Esto es un asesinato en serie, simple y llanamente. Lo que no puede averiguar es quién podría estar detrás de esto. Está empezando a volverlo un poco loco. El día que fue a la casa de la hermana de Ana, se quedó mirando los escombros. Pero todo lo que puede ver es la imagen del cuerpo sin vida de Ana en su mente. Y es la primera vez que la oye. Está llorando mientras se acerca una tormenta eléctrica. Apenas se da cuenta de que el sonido pasa por encima de él. Siente una sensación como si algo suave le rozara la cara y levanta la vista. Escucha la lluvia a su alrededor, pero no llueve. Escucha como la tormenta pasa por encima de él. Entonces todo vuelve a estar en silencio. Darrell se queda atónito. Lo toma como una señal. El espíritu de Ana está inquieto. Lo llama para que haga algo y ella puede estar en paz. Darrell se dirige a la oficina del sheriff. Se ofrece voluntario para ayudar en la investigación. Dice que puede ayudar a hacer llamadas telefónicas, buscar en los archivos, lo que necesiten. Pero el sheriff le dice a Darrell que su dolor solo se interpondrá en el camino. Vete a casa y déjanos hacer nuestro trabajo. El sheriff le mira fijamente a los ojos y le dice. No quiero que te hagas daño. Parece una amenaza. Darrell se va a regañadientes. Pero ahora está prestando mucha atención. Está prestando atención cuando la oficina del sheriff arresta a un hombre en conexión con las muertes. Está prestando atención cuando el hombre es liberado. Sin cargos. Darrell pregunta por ahí. Nadie sabe mucho sobre este hombre. No es Osage. Hay rumores de que está afiliado a algunas bandas locales, pero nada concreto. Darrell también presta atención a los periódicos. Un hombre Osage, sin relación con Ana, es encontrado muerto a tiros en su coche. Otro, envenenado en un tren. Darrell no es el único que presta atención ahora. Ha estado haciendo preguntas. Otros miembros de la tribu se dan cuenta. Piensan. Y si tiene razón. Empiezan a temer lo que Darrell ha sospechado todo el tiempo. Alguien está apuntando a los Osage por sus derechos. Nadie está a salvo. Entonces, como para demostrarlo sin lugar a dudas, muere el hijo de un jefe Osage. Su nombre era George Vigheart, y fue envenenado. Los médicos lo llaman envenenamiento accidental, signifique lo que signifique. Vigheart muere en una sala abarrotada de un hospital de Oklahoma City. Pero por suerte, no antes de hacer una llamada. Estaba frenético al teléfono, diciéndole a su abogado que tenía pruebas irrefutables que vinculaban a alguien con los asesinatos en la reserva. Los detalles de su conversación son desconocidos. Pero lo que sea que Vigheart dijo, el abogado salió asustado. Llamó inmediatamente a la oficina del sheriff. El personal del hospital le recuerda hablando airadamente por teléfono. El abogado informó a la oficina del sheriff de que estaba en posesión de ciertos documentos que le había proporcionado Vigheart. Estaban relacionados con los asesinatos. El abogado tenía la intención de levantar un gran escándalo al respecto. Colgó el teléfono y se subió a un tren con destino a la reserva. Llevaba consigo un maletín. Iba a reunirse con el sheriff en persona. Desafortunadamente, el abogado nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado tirado en el tren, con el cráneo destrozado. El maletín había desaparecido. En este punto, Darrell está al límite de su ingenio. Sabe que quien mató a Ana sigue ahí fuera, y van a seguir matando a menos que alguien haga algo. Bueno, alguien lo intenta. Parece que las misteriosas muertes atraen algo de atención. Un grupo de hombres blancos bien vestidos llegan a la reserva. Dicen trabajar para un pequeño equipo del gobierno llamado Oficina de Investigación, que más tarde se convertiría en el FBI. De inmediato, queda claro que hay tensión entre la oficina del sheriff y los chicos del buró. Nunca se hizo ninguna declaración pública sobre esto, por supuesto. Pero los rumores se extienden. La oficina del sheriff está obstaculizando la investigación, dice la gente. Alguien fue encontrado destruyendo evidencia. Documentos. También hay otro rumor. El hombre no osaje que la oficina del sheriff arrestó originalmente. El que nunca fue acusado. La gente dice que hizo una confesión mientras estaba detenido. En su confesión, implicó a un hombre llamado Vilale. Según este hombre, Ale le ofreció dinero para matar a Ana y a su familia. Esta revelación sorprende a Darrell. En realidad, aturde a todos. Vilale no es una figura oscura. Es un hombre blanco que ha vivido en la reserva durante décadas. Mientras que la tribu Osaje se hizo rica de la noche a la mañana gracias a sus reservas de petróleo, Ale ganó su fortuna poco a poco a través del comercio de ganado. Es conocido por ser astuto, testarudo y duro. La gente dice que tiene a todos los políticos locales en su bolsillo trasero. También a las fuerzas del orden tribales. Ha sido acusado de crímenes antes, pero nunca fue encarcelado. Si Ale estuvo involucrado en la muerte de Ana, explicaría por qué la oficina del sheriff está dando evasivas a los chicos del FBI. Podría explicar lo que George Vigert sabía y por qué fue envenenado. También explicaría la extraña advertencia del sheriff a Darrell. No quiero que te lastimes. No es perfecto, pero al menos ahora Darrell tiene una teoría. Ale está intentando aumentar su fortuna yendo tras los cabecillas de la gente. Está contratando hombres para que maten por él. Tal vez tenga gente dentro, miembros de la familia con los que reparte el dinero del petróleo. La oficina del sheriff sabe algo de esto. ¿Pero están realmente involucrados en los asesinatos? ¿O simplemente tienen las manos atadas por el poder y la influencia de Vilale? En realidad no importa. Darrell ha estado buscando pelea, una forma de sentirse como si estuviera llevando al asesino de Ana ante la justicia. Está decidido. Vilale está detrás de los asesinatos. Eso es todo. Las fuerzas de la ley están protegiendo al ganadero, o tienen miedo de ir tras él. En cualquier caso, Darrell no tiene elección. Tiene que tomarse la justicia por su mano. Darrell imagina a Ale ordenando el asesinato de Ana. Piensa en la señal que recibió de Ana aquel día en casa de la hermana de Ana. Estas cosas nublan su mente. Es tarde cuando vuelve a casa del trabajo en coche. El sol se está poniendo cuando entra en su casa para coger su pistola. La reserva está oscura cuando se dirige al rancho de Vilale. Está solo. A lo lejos, se avecina una tormenta. Subiendo una pequeña colina que domina el rancho de Ale, Darrell distingue a cuatro hombres que parecen vigilar la entrada. Están todos armados. Pero a Darrell no le importa. Ya no está pensando. Desde donde está parado, puede ver la casa principal del rancho. Pero probablemente Vilale esté allí ahora mismo. Tiene a su esposa e hijos a su alrededor. Están todos vivos, y Ana está muerta. Darrell se abre camino colina abajo. Como un poceso, marcha hacia su propia muerte. Los hombres que vigilan la entrada no se fijan en él al principio. Consigue acercarse bastante antes de que ellos lo hagan. Uno de los hombres grita una advertencia. Le dice a Darrell que se está acercando a propiedad privada. El hombre saca su arma. Grita otra advertencia. Darrell está casi en la puerta. Levanta su arma. Dispara dos tiros. Le da a un hombre en el pecho y a otro en el brazo. Ambos caen al suelo. Los dos hombres que quedan en pie sacan sus armas y disparan a Darrell. Pero él se esconde detrás de un granero. El sonido de la lluvia que se aproxima queda momentáneamente ahogado por la lluvia de disparos. Darrell está acorralado aquí, y lo sabe. En cuanto salga del granero, los hombres descargarán sus pistolas. Pero no se rinde. El plan era llegar a la casa principal. Darrell no se detendrá hasta llegar allí. Darrell va a hacer pagar a Vilale. Se prepara para enfrentarse a los dos hombres. Piensa. Llegó el momento. Es entonces cuando llega la tormenta. Su rugido se extiende por el rancho. Suena a lluvia, pero no hay ni una gota a la vista. Darrell siente la sensación familiar de algo que le rosa la cara. Al otro lado del granero, los hombres gritan. Disparan algunas balas. ¿Pero a qué? El sonido de la tormenta es casi ensordecedor ahora. Hay más gritos pero los disparos han cesado. Darrell se asoma. Los hombres corren hacia la casa principal. En el aire se oye el siseo de una lluvia torrencial. Los ojos de Darrell se fijan en los dos primeros hombres a los que disparó. Están tirados en el suelo. Darrell se acerca y se arrodilla junto a ellos. El que disparó en el pecho está obviamente muerto. Pero al que disparó en el brazo. ¿Qué le ha pasado? Tiene la cara hinchada y morada, como si le hubieran dado una paliza. No respira. A lo lejos los gritos de los hombres se han convertido en gritos de agonía. Darrell está asustado. ¿Qué demonios está pasando aquí? De alguna manera, en medio de su miedo, la imagen de Ana destella en su mente. Mira a los dos hombres que mató. El sentimiento de culpa le abruma. Se le entumece en los dedos y suelta el arma. Se levanta y sale corriendo del rancho. Mientras corre hacia su casa, sigue oyendo el rugido de una tormenta a lo lejos. Y justo debajo, puede distinguir los gritos agonizantes de los hombres. Al día siguiente, cuando Darrell se despierta, hay un pensamiento en su mente. ¿Qué diablos pasó anoche? No está seguro de cómo explicarlo. Es lo mismo que experimentó en casa de la hermana de Ana, pero más intenso. Se sintió enojado. ¿Fue el espíritu de Ana? ¿O algo más? Sea lo que sea, salvó la vida de Darrell. Si no hubiera aparecido cuando lo hizo, Darrell habría salido de detrás de ese granero y los hombres de Ale lo habrían llenado de balas. Mientras piensa esto, recuerda. Anoche dejé mi arma en el rancho. Su corazón se hunde. La oficina del sheriff encontrará su arma. O tal vez los chicos del Buro lo hagan, no importa. Lo rastrearán hasta Darrell. Luego lo llevarán a prisión. Por un breve momento, Darrell considera irse de la ciudad. Pero en lugar de eso se sienta y espera a que lo arresten. Tal vez sea la culpa por matar a esos dos hombres. Tal vez sea el hecho de que le falló a Ana. Se suponía que debía hacerle justicia. Cualquiera sea el motivo, se sienta allí y espera a las autoridades. Mientras espera, toma un libro y comienza a leer. Es un libro sobre la historia de Osage. Es mientras lo lee que recuerda una extraña leyenda. Una historia sobre cómo los Osage compraron sus tierras a los Cherokee. Y cómo los Cherokee les advirtieron sobre un espíritu que residía en la tierra. Recuerda la descripción del mismo. Un rugido como un río. ¿Es esto lo que escuchó? Según las historias, el espíritu se fue para no volver jamás. ¿Volvió anoche por alguna razón? Y si es así, ¿por qué? Un coche patrulla llega a la casa de Darrell justo en ese momento. Es el sheriff. Está solo. Llama a Darrell y le dice. Escuchamos que anoche hubo un tiroteo en la propiedad de Vilale. Darrell guarda silencio. Ve su arma en el asiento del pasajero del sheriff. Cuatro hombres han muerto, dice la sheriff. Un hombre recibió un disparo en el pecho y tres fueron asesinados a golpes. Darrell piensa en el hombre de la cara hinchada. Los otros dos hombres también fueron encontrados de esta manera. Son cuatro asesinatos en total. El sheriff ya debería estar arrestándolo. Pero en lugar de eso, agarra el arma de Darrell y se la entrega. Lamentablemente no se encontró evidencia que vincule a nadie con el crimen. Darrell no se mueve. El sheriff fuerza el arma en la mano de Darrell. Tengan cuidado, dice. Quien mató a esos hombres no ha sido capturado. No necesito que nadie más salga lastimado. Antes de irse, dice una última cosa. Voy a hacer las cosas bien. Luego el sheriff sale del camino de entrada y se aleja. Poco después, Vilale es arrestado. Los muchachos del departamento pudieron armar un caso con la ayuda del sheriff. La reserva respira un suspiro colectivo de alivio. Los asesinatos han llegado a su fin. Más tarde, Darrell se entera de que Ale no será acusado por el asesinato de Ana. Faltan demasiadas pruebas de eso. Pero la oficina pudo vincular a Ale con el asesinato de la prima de Ana. Se enfrentará a cadena perpetua por ello. No es exactamente justicia para Ana, pero Darrell lo acepta. Un año después, está visitando la tumba de Ana. Es la primera vez que ve su piedra. Se da cuenta de que durante todo este tiempo, en realidad no ha estado buscando paz para el espíritu de Ana. Él nunca aceptó su muerte. No supo cómo dejarla ir. Entonces no pudo encontrar la paz dentro de sí mismo. Ver su tumba lo hace real por primera vez. Darrell rompe a llorar. A lo lejos, se acerca una tormenta. Retumba sobre el país. Rueda sobre el cementerio. Pasa sobre Darrell. Mientras llora, siente las gotas de lluvia caer del cielo. Caen en sus manos. Lo cubren completamente. Cuando pasa la tormenta, se le acaban las lágrimas. Esa es una historia increíble, le digo a Frank. No se me ocurre nada más que decir. Frank dice que su abuelo solía sentarlo cada primavera y contarle esa historia. Siempre en primavera, dijo, porque fue entonces cuando Ana murió. Más adelante en su vida, Frank se preguntó si su abuelo inventó todo el asunto. Leyó todo lo que pudo sobre la historia de Osage. En sus lecturas, se topó con algo. Lo llaman el reinado del terror de Osage. Una serie de asesinatos relacionados con los jefes de Osage. La mayor parte de la información que encontró Frank coincide con la historia que le contó su abuelo. Aunque algunas cosas nunca aparecieron. Nunca pudo encontrar nada acerca de que los Cherokis creyeran en un espíritu que vivía en la reserva Osage. O del encuentro entre los ancianos Cherokee y los Osage. Pero creció escuchando historias sobre la tormenta fantasma de la gente de la ciudad. Su abuelo solía decirle que era el mismo espíritu que encontró, solo que ahora era más débil. Le preguntó a Frank si cree eso. Frank se encoge de hombros. Si escucharas a mi abuelo contarlo, tú también lo creerías. Después de eso, Frank y yo nos separamos. Pero voy a ser honesto. Su historia me llegó más tarde esa noche. Duro. Estaba parado en la puerta de mi motel, mirando el campo al otro lado del estacionamiento. Tenía trabajo al día siguiente y necesitaba acostarme. Pero terminé soñando despierta durante mucho tiempo. Pensé en los Osage marchando por ese campo, muriéndose de hambre, buscando un lugar donde quedarse. Pensé en el sheriff que encontró el cuerpo de Ana allí afuera. Pensé en el abuelo de Frank marchando toda la noche para vengar a su amigo. Me hizo pensar. Cuando vi el campo por primera vez, pensé que estaba seco y feo. Pero algunas personas pasaron su vida en esa tierra. Mataron y murieron por ello. Es una locura que nunca sepamos ni la mitad. De todos modos, buenas noches, espero que duermas bien esta noche.